Yo no camé los perfumes de Nina Ricci Sin más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor esas vichis No sea que de repente me escuchen y se compinchen Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto La teoría King Kong no apunta, facilito tronco Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo Deja de follarme con los ojos ya de paso Cuando paso por la calle sola en todo momento Porque me cago en to' Yo, en pleno siglo XXI Que tenga que venir la Ana, rebatía Freud La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuno De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros, esto es lodo, sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy Haciendo make it rain, alojar camis Modus operandi, rayados, estampados, rollo funky Eres la puerta del demonio Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido Eres la primera desertora de la ley B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Eres la que convenció a aquel a quien el diablo No fue suficiente para atacar Así de paz y destruirse la imagen de Dios, el hombre A causa de tu destrucción, mujer Que venga abrió y lo vea como ajea, se la marquino ardió en la hoguera Con tres frujas durante la Inquisición, vale Que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación Alimentando el tópico con discriminación Positiva que es mentira, no hay ninguna solución Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andé sola Mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas Descontrolada por la ciudad cantando hardcore Con camisas y tacones altos Con la moral muy por encima de sus cuentos Como la de otras tantas putas que mueren callando Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil Como Lisis trata, sin más que decir que aportara la causa Rosa, Luxemburgo, Campo, Amor, Viega, Amazona Reza romana, sendero en vio hacia la vida humana Kenia, Cana, Sapo y Pati, Parque y Hatshepus Dios invoco, hijas de Eva, buscando una luz Buscando una luz, buscando una luz Dios invoco, hijas de Eva Buscando una luz, buscando una luz Buscando una luz, Dios invoco, hijas de Eva Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Correba y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite Caerán por su propio peso cuando rescate a Oridicela Pídame, humíllame, si quieres ponme un burka Arráncame la voz y el quitoris pa' ser más pulcra Cuando me da pa' me vienes el escote impuro No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro No sea que te intoxique con mi psique de cianuro La mujer es el diablo, eso seguro, ven cuidado Yendo cayendo ya, encallándome en mí Copia guerra, chivir, como lo hiciste a tal Sin más que decir que aportar a la causa Un tributo a mi musa que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta Pero si es que no es ninguna de las dos Lo que sí está seguro es que es mala Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas No engendramos el demonio y tampoco somos santas O que nos santificamos cuando llegamos a ser madres Las mujeres somos mujeres Suscríbete, suscríbete,TP Los Viales No engendramos elammed barriers Y neue mujeres Es la muerte